Con esta cuenta atrás se daba la bienvenida a la iluminación navideña en Ciudad Real. Una plaza mayor en la que no cabía un alfiler vibró en la primera de las actividades de la Navidad, que nos acompañará ya hasta el 6 de enero. Música, nieve y mucha, mucha luz. El mayor alumbrado navideño de la historia con 1.620.000 luces LED que convertirán a Ciudad Real en la capital provincial de la luz. Además, este domingo también se inauguraba el Belén Monumental y el del Tronco de la Suerte en el Casino y en el Museo López Villaseñor, respectivamente. Muchos días por delante para hablarles de esa Navidad. Les damos la bienvenida a este informativo de lunes. El día tiene además otras noticias destacadas. Vamos con los titulares. El Ayuntamiento contará en 2023 con un presupuesto de 77.173.538 euros, un 3% inferior al del año anterior. Las cuentas cumplirán con un doble objetivo, la protección de las personas y la reactivación económica. La Junta de Gobierno Local adopta varias decisiones relativas a la zona de bajas emisiones y que tienen relación con la señalización, la plataforma de gestión y la ordenanza que regulará su total funcionamiento. Y en deportes, el balomano caserío se llevó el gran derbi ante el Alarcos en división de Honor Plata. Los de Santi Urdiales se impusieron 25-20 para sumar dos puntos que pueden ser fundamentales para la permanencia. Para empezar, vamos a contarles los detalles del proyecto de presupuestos del Ayuntamiento para 2023. Unas cuentas que se reducen respecto al año anterior y que destacan por la protección de las personas y por la reactivación económica, con una contención fiscal que la alcaldesa ha calificado como histórica. 77.173.538 euros es el montante total al que asciende el proyecto de presupuestos presentado por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real para el próximo año. Supone una reducción de casi el 3% con respecto al pasado año e incluye una bajada de impuestos como el del IBI y la congelación de tasas que la alcaldesa ha calificado como histórica. Unos presupuestos que apuestan por el desarrollo económico y social desde la formación y el empleo como motores dinamizadores de la economía local. Un presupuesto desde las políticas que llevamos a cabo este equipo de Gobierno y que hacen de Ciudad Real una ciudad inclusiva, moderna, accesible, sostenible. Una ciudad que mira al futuro y que mira cara cara sin complejos. Nicolás Clavero, que no repetirá en la lista del PSOE las próximas elecciones y que, por tanto, este será el último proyecto de presupuestos que presenta como concejal de Hacienda, ha explicado que prácticamente el 97% se destina a gasto corriente y transferencias de capital, por lo que el margen para la toma de decisiones políticas es muy limitado. A veces se hace mucha demagogia y dice, en un presupuesto de 77 millones de euros solo nos han permitido una enmienda de 30.000 euros, pero no sé, no, 77 millones no. Ya el 97-25% gobierne quien gobierne prácticamente ya está casi destinado al funcionamiento del ayuntamiento de los servicios, pago del personal y aquellas obligaciones que tenemos de inversiones que se hicieron en su día que eran necesarias pero que venimos pagando a lo largo de los años. El proyecto presentado este lunes pasará por la Junta Local de Gobierno en su próxima reunión de la semana que viene, donde se dará conocimiento al resto de grupos políticos y luego irá a un pleno extraordinario que está previsto se celebre en la última semana de diciembre. Ese presupuesto servirá en 2023 para aprobar proyectos como los que hoy han pasado por Junta de Gobierno Local en una reunión la de este lunes muy marcada por la movilidad y la zona de bajas emisiones. La Junta de Gobierno Local ha adjudicado el suministro e instalación de las señales verticales que indicarán el acceso y la salida de la zona de bajas emisiones Vive Ciudad Real con un coste de 13.876 euros. Es uno de los asuntos tratados en la reunión de este lunes en la que también se ha dado el visto bueno al proyecto de ordenanza que regulará precisamente esa zona de bajas emisiones estableciendo desde los horarios a las sanciones pasando por las exenciones o autorizaciones. Este proyecto que se ha preparado de ordenanza describe cómo se regulará toda esta zona de bajas emisiones teniendo en cuenta, eso sí, pues todos los documentos que hay hoy en día disponibles. Uno de ellos es el borrador de Real Decreto de Zonas de Bajas Emisiones y que un poco pone las pautas básicas que deben tener todas las zonas de bajas emisiones y que este proyecto de ordenanza pues cumple. La ordenanza irá al pleno ordinario de diciembre para su aprobación inicial y una vez pase ese trámite se abrirá un proceso de participación ciudadana del que podrán salir modificaciones a la propuesta inicial. Y en la misma línea hoy también se han aprobado el expediente y los pliegos para la plataforma de gestión de la zona de bajas emisiones con un precio inicial de 571.388 euros. Esta plataforma es importante porque será realmente el sitio, el lugar donde se gestionará toda la zona de bajas emisiones, desde las autorizaciones, las exenciones, la automatización de toda la lectura de matrículas. Esa plataforma también deberá integrarse con la app ciudadana, la app ciudadana que ya está en funcionamiento gracias a Edursi. También relacionado con la movilidad se ha aprobado la ampliación del servicio de autobuses en las pedanías que pasará a prestarse también los sábados con horarios de mañana y de tarde. Por último, en materia de obras se ha adjudicado la adecuación del área de juegos y zona infantil de los jardines del Torreón por 34.800 euros y la modificación del proyecto de rehabilitación de la Plaza de Toros, una vez que se ha visto necesario sustituir toda la cubierta y no solo algunas partes, como estaba previsto inicialmente. Y antes de entrar en materia con todo lo relacionado con la cada vez más cercana celebración de la Navidad, recuperamos otro asunto también del fin de semana. Nos referimos a la gala de entrega de los premios al mérito empresarial que organizaba un año más FECIR. Los ciudadareleños Patricia Campos Paje y Miguel Ángel Gómez Poblete junto a la empresa Cuidamos Asistencia a Domicilio eran reconocidos este viernes en la recuperada gala de entrega de los premios al mérito empresarial 2022 de la Federación Empresarial de Ciudad Real FECIR como referentes en el mundo empresarial, un evento celebrado en el nuevo pabellón ferial Elifedi, que contó con 700 invitados de la vida política y empresarial de la provincia y región. Por su parte, el presidente de FECIR aludía en su intervención a la dureza de la situación actual y la importancia del apoyo institucional. La situación es difícil, la situación se está poniendo más difícil todavía si cabe, pero bueno, los empresarios somos duros, aguantamos la crisis del 2008, aguantaremos lo que venga encima, pero sí es cierto que tenemos que demandar ayudas para los empresarios porque al final los generadores de puestos de trabajo son los autónomos y los empresarios. La mejor política social siempre es un puesto de trabajo. Por su parte, el presidente de la Diputación de Ciudad Real destacó el dato de Ciudad Real como provincia con menor conflictividad laboral. Lo que posibilitamos también desde la administración provincial en este caso es que exista un buen clima de diálogo, de colaboración y que esta sea una de las provincias donde menos conflictividad laboral hay en estos momentos en España. Mensaje de optimismo y fortaleza empresarial enlazado por la consejera de Economía, quien destacaba los 73,8 millones de euros invertidos por el gobierno regional para más de 8.300 empresas dentro del plan Adelante. Creo que es un auténtico placer ver que cada vez hay una mayor fortaleza empresarial a pesar de las condiciones adversas que estamos atravesando. En ese sentido, quiero trasladar a todo el empresario de Ciudad Real que hemos estado siempre a su lado. Lo hicimos cuando llegamos al gobierno en el año 2015 y pusimos en marcha ese plan Adelante para apoyar todas las iniciativas empresariales. En cuanto a menciones, la Tribuna de Ciudad Real, el Rotary Club de Ciudad Real y el IREC, el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, fueron reconocidos por su labor y compromiso. Nos vamos ahora hasta el casino de Ciudad Real para conocer en detalle el Belén Monumental 2022 que un año más ha confeccionado la Asociación de Belenistas. Si el del año pasado sorprendió, esperen a ver este. Es el único diorama monumental en España este año. Volvió a sorprender. Un Belén en el que amanece, atardece y anochece. El primer diorama monumental no permanente más grande de los que se van a exponer este año en España. La Asociación de Belenistas de Ciudad Real y el Ayuntamiento vuelven a dar un salto de calidad. El lago Genesaret, en el mar de Galilea, el que atravesaron José y María desde Nazaret, centra el Belén Monumental 2022 de Ciudad Real. Lo que queríamos era volver a sorprender a todos los ciudadanos realeños con algo inédito, con algo extremadamente original y exótico como es un mar y algo que además los manchegos pues lógicamente es un elemento natural. Sin lugar a dudas confiere con esa cercha en vuelo de más de 10 metros que estemos ante el diorama monumental no permanente más grande de cuánto se van a exponer en España este año con 10 metros de luz sin pilares intermedios. Es todo una obra de arquitectura y de ingeniería. Un año de trabajo y cinco semanas de montaje con clases magistrales de profesionales belenistas de Sevilla han logrado este prodigio artístico y técnico en el que el mar siempre está presente con escenografías nuevas. Hay muchas escenografías nuevas. Una de ellas más importante son unas figuras a palillo hechas en exclusiva para Ciudad Real del imaginero del puerto de Santa María Javier Guilloto que es una escena en la que aparecen dentro del palacio de Herodes en Jerusalén los reyes magos Herodes y su hijo Antipas. Ahí están comiendo y es la escena donde los reyes magos le dicen al rey Herodes que están buscando al rey de reyes que acaba de nacer y es donde el rey Herodes pues comienza a planificar la matanza de los inocentes. Días y meses de desvelo que abren las puertas a la Navidad con este Belén monumental que pretende superar al rey de reyes de las Navidades 2021. Un Belén que sin duda volverá a ser ese atractivo, ese interés turístico para esta ciudad en casi 40 días a partir de hoy y que volverá a atraer a tantos visitantes como el año pasado. Saben que el año pasado batimos todos esos récords de visitantes en nuestra ciudad que pasaron por este Belén y este año estoy convencida de que volverá a ser así. Hasta el día 8 de enero podrán disfrutar de este diorama único en España ubicado en una de las salas del antiguo casino de Ciudad Real y en el que nos advierten visitar despacio y contemplar los detalles. También este domingo se ha inaugurado el Belén del navideño tronco de la suerte que hasta el próximo 8 de enero podrá visitarse en el Zaguán del Museo López Villaseñor. Se trata de un nacimiento tradicional en Ciudad Real cuyo montaje este año ha correspondido a la Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido de Ciudad Real. Y les contamos ahora lo que pasó en el Quijano el sábado por la noche, una noche especial de magia, de carteles y de pregón de Navidad. Los protagonistas, Nuria Barrera, Alberto García Reyes y Manuel Lombo y todos los ciutadrialeños. Un cartel que transmite magia e ilusión. Unos niños que admiran un Belén monumental de luz, la misma que ilumina con ternura el nacimiento de un niño al que pondrán por nombre Jesús. Pescadores de hombres, pastores y tres reyes magos con su séquito cargados de regalos. El Quijano de Ciudad Real vivió el sábado una de las noches más especiales, la Navidad vista por Nuria Barrera, que conquistó corazones. Quiero dedicar este cartel a todos los belenistas, que tras meses de duro trabajo y dedicación desinteresada nos regalan esas instalaciones efímeras, consiguiendo trasladarnos a la época, envolvernos con cada escena y contemplar el momento del nacimiento del pescador de hombres. Es tiempo de asiento de bajar las cajas del altillo de familias que aprovechan este puente de la Inmaculada para montar el Belén. Alberto, estuve despejando la mesa del salón y luego pégala al rincón. Pon las fotos delante de los libros en las estanterías y el jarrón en la mesilla de la lámpara. Blanca, tú quítale a las figuras el papel de periódico y ordénalas mientras mamá recorta las estrellas. Este año, mis vidas, vamos a montar el Belén al estilo manchego. Corcho fino de encinar un puñado de serrín musgo, fresco el pesebre de cristal, una virgen de marfil, la estrella siempre fugaz y al fondo la catedral. Virgen del Prado, raíz de arrope y de bicochá, duelos, quebrantos, hollín, en el centro del erial un bandolero golfín, la muralla medieval, albar días de rabí cediendo a la cristiandad, todo gótico final, en el viejo popurrí del Belén de este mar con los rezos en latín y las piedras de volcán. Un pregón donde se incluyeron dedicatorias a la Pandorga, al Arcos, al Casino, a un Arco ojival, a un Quijote y Sancho, campos de vid y hasta un agua bautismal del Pozuelo de San Gil. Y una última reseña, a la Virgen que no llora, a una madre que dijo humilde sí, al Arcángel Gabriel. Ya está aquí mi Virgen guapa, ya ha nacido tu entretela, ya está por estas cortanas del cielo de la meseta esa carita de nácar que ilumina las haciendas. La guinda de esta dulce historia de Navidad la puso el cantante Manuel Lombo. Y como veían al comienzo de este informativo, Ciudad Real desde este viernes se convierte en la ciudad de la luz de la provincia, tal y como destacaba la alcaldesa en el encendido que tuvo lugar el pasado viernes en una plaza mayor abarrotada de público. Un millón seiscientos veinte mil puntos de luz iluminarán la ciudad hasta el próximo siete de enero. ¡Lito, cuatro, tres, dos, uno, ya! Con nieve, música y mucha luz centenares de ciudarraleños y visitantes junto a la mascota Alfonsito se reunieron en la plaza mayor para presenciar el encendido de la Navidad 2022. El árbol que preside la plaza mayor se iluminó ante la sorpresa de los asistentes que dieron la bienvenida a un intenso programa de actividades navideñas. Un millón seiscientos veinte mil puntos de luz que visten a la capital de provincia del mayor alumbrado navideño de su historia. Hoy se enciende la Navidad, hoy Ciudad Real vive la Navidad, hoy entre todos vamos a hacer de esta ciudad una ciudad que brilla y que brilla desde la ilusión, desde la alegría y desde la esperanza para que el año que viene nos vaya a todos un poquito mejor y sobre todo para desear esa prosperidad. Vamos a encender ese millón seiscientos veinte mil puntos de LED que va a tener esta ciudad y que, como digo, va a ser la capital de la luz en esta Navidad de toda la provincia. Alumbrado único que este año se extiende al Torreón y la Mata. Tras la nieve y el baile, muchos ciudarraleños y visitantes disfrutaron de la chocolatada ofrecida por el Ayuntamiento para calentar en la fría tarde del viernes. El alumbrado podrá disfrutarse hasta el próximo siete de enero. Abrimos página de deportes y este lunes tenemos que comenzar con lo que dio de sí el derbi entre Caserío y Alarcos, que se celebró el domingo. Los puntos, y eran muy importantes, se quedaron en la Casa Amarilla. El balomano Caserío se llevó el triunfo en el siempre esperado derbi ciudadarealeño de división de honor plata ante el Alarcos. Fue en un gran partido de ambos conjuntos que no se decidió hasta los últimos minutos. Tras una primera parte igualada en la que el equipo de Santi Urdiales consiguió llevarse una valiosa renta de cuatro goles, la segunda mitad comenzó con dominio amarillo, que llegó a ponerse con ocho tantos de ventaja en el marcador, 18-10. Paró el partido Isidre Pérez con un tiempo muerto que surtió efecto. A partir de ahí el Alarcos subió su nivel defensivo y consiguió que el Caserío se atascara en ataque durante muchos minutos hasta el punto de volver a meterse en el partido, con 20-18 a poco más de diez minutos para la finalización del choque. Tuvo varias opciones de ponerse a un solo tanto el Alarcos, mientras en el Caserío aparecían los fantasmas de otros encuentros anteriores. Pero el partido entró en una dinámica de errores de la que salió beneficiado el equipo de Urdiales, apoyado en las paradas de su portero Santillo Vanola. Dos acciones consecutivas de Pablo Campanario, un gol y una falta en ataque provocada, fueron la sentencia para un partido que finalizó con 25-20 en el marcador. Más allá del resultado, la mañana del domingo fue una auténtica fiesta en el Quijote Arena con dos aficiones totalmente entregadas a sus equipos y con muchos aficionados al balomano de Ciudad Real que volvían al pabellón después de mucho tiempo. Vamos ahora con lo que dijeron los técnicos en sala de prensa. Coincidieron bastante en sus análisis, Santi Urdiales e Isidre Pérez. Les escuchamos. Primero felicitar al vencedor, justo vencedor del partido. Han sabido dominar el partido en los momentos que había más tensión, han tenido más temple, mejor selección de situaciones. Quiero felicitarles públicamente. Y segundo, pues bueno, no hemos tenido... La valoración del partido es, la primera parte hemos estado bastante flojitos en defensa, han hecho todo lo que sabíamos que iban a hacer y que habíamos trabajado al respecto, lo han hecho bien, no hemos sabido contrarrestarlo. En la segunda parte creo que hemos estado bastante mejor en defensa y a partir de ahí hemos tenido situaciones para ponernos a un gol muy claras de lanzamiento que no hemos sabido materializar. Entonces eso también tenemos que hacérnoslo ver porque creo que las situaciones de lanzamiento eran claras, el juego está en esas situaciones bien hecho, pero claro, hay que materializar. No sirve de nada trabajar procedimientos tácticos sin luego fallar la culminación. Entonces, bueno, es cuestión de sacar conclusiones, hacer lo que haya que hacer y cambiar dinámicas y a partir de ahí, pues seguir trabajando, sin lugar a dudas. Desde luego que lo que nos ha pasado varias veces es ir perdiendo de 5 o 6 y remontar, que al principio parecía que era nuestro sino, un montón de partidos que íbamos perdiendo y luego remontábamos. Y ahora pues parece lo que es, que cuesta mucho ganar cada partido, que cuesta mucho ganar cada punto, que cuando se acerca al final del partido pesa muchísimo el balón porque esto no es una liga de 16 o de 18 que juegas ahora y todavía te quedan muchos partidos. Sabes que estos puntos te pueden costar la permanencia o te pueden costar un punto, te puede costar el descender o el quedarte en la categoría y eso pesa mucho al final a los jugadores porque al final ellos también hacen sus cuentas, saben que estos puntos pueden valer para la segunda fase, que necesitas puntos para la segunda fase para tener posibilidades y al final eso hace que pese cada balón, pero no solo a nosotros, yo creo que le pesará a todo el mundo. Bueno, contento porque tres partidos seguidos sin perder después de los traspíes que tuvimos, nada más que tres partidos en los que estoy muy contento. A Sanquirse menos cinco minutos hicimos un partido muy bueno, contra Málaga contra un equipazo pues fue una batalla hoy. Contento porque creo que el equipo se ha repuesto de ese impasse que tuvo, parece que desconectó un poco o que desconectamos por supuesto un poco y ahora pues a pensar, ya te digo, antes de Navidad que nos quedan dos partidos a intentar hacerlo lo mejor posible. Hubo fiesta en el Quijote Arena y fiesta también en el Poli, donde el mancheguismo está cada vez más entregado al equipo que dirige Javi Sánchez y al proyecto que preside José Juan Bedoya y más después de una exhibición como la ofrecida este sábado ante la Solana. Ambiente de gala, una jornada más en el polideportivo Rey Juan Carlos para el líder del grupo 18 de tercera división, el manchego que resolvió con goleada su compromiso ante la Solana después de haber sumado dos puntos en los tres últimos partidos de liga. Y el equipo devolvió el apoyo con goles. El primero llegó en la primera llegada peligrosa, minuto 13 de partido. Gran centro desde la izquierda de Nacho Ruiz y remate de cabeza de Verdú en boca de gol. Quedó muy tocado el equipo de Kiko Vilches tras ese tanto y prueba de ello fue que apenas unos minutos después recibió el segundo jugada de saque de banda que tras varios toques de los compañeros acaba con un regalo para Gonzalo Saiz que solo tuvo que empujarla. Y a los 36 minutos de la primera parte, el tercero, recuperación de Kaling que filtra el pase para Nacho Huertas que la cruza ante Monreal. Se cantó un gol más antes del descanso pero no subió al marcador. El motivo, una posible falta previa de Verdú en el bloqueo antes del remate de Nacho Ruiz. En el descanso la Solana hizo tres cambios pero el rumbo del partido ya estaba decidido y siguió siendo azul. Tardó 10 minutos el manchego en hacer el cuarto. Otra vez es Nacho Ruiz el que asiste y ojo a la maravillosa definición de Ross. Y cinco minutos después, la manita. Gran jugada colectiva del manchego. Verdú encuentra a Crespo que define cruzado para poner el quinto de la tarde. A partir de ahí levantó el pie del acelerador el manchego que apenas sufrió con algún lanzamiento lejano de los jugadores de la Solana. Vuelve a la senda del triunfo el manchego que mantiene el liderato con un punto de ventaja sobre Lillescas que también ganó pero aumenta la distancia con el resto de perseguidores. Calvo Sotelo y Villarrubia empataron mientras que Quintanar del Rey y Torrijos perdieron sus compromisos. En la rueda de prensa posterior al encuentro quedó patente la buena relación que existe entre los técnicos Javi Sánchez y Kiko Vilches ambos toledanos tras el triunfo del primero sobre el segundo. Sí, sí, sí. A ver, nos tenemos que ir satisfechos lógicamente. Hemos encargado un partido después de una derrota que de alguna manera te enrabieta y te motiva para que llegara el partido pronto. Gracias a que jugábamos un sábado lo teníamos muy pronto. La semana ha sido muy corta. Los jugadores llegaban con muchísimas ganas y luego también todo se pone de cara cuando aciertas tan pronto. Si tú dominas o estás bien en el partido pero no aciertas de cara a portería pues al final van pasando los minutos, la ansiedad aparece, el equipo contrario va cogiendo vida y en este caso no hemos dado esa opción. Hemos acertado pronto y de ahí también luego el partido se ha dado que ha sido cómodo y que también se necesita de vez en cuando. Con 5-0 ha estado muy por encima de nosotros y me ha recordado mucho a Muhammad Ali cuando empezaba a bailar y cuando llegaba, pum, te golpeaba. Ha tenido cinco ocasiones y ha hecho cinco goles, pero además golazos. Un crack como siempre, Kiko Vilches, el técnico de La Solana. Vamos ahora a conocer la previsión meteorológica. Cielos muy nubosos y cubiertos para la jornada de este martes en la capital. Posibilidad de lluvias y chubascos de madrugada tendiendo a remitir para la tarde. Viento que será flojo y de componente sur y unas temperaturas en ligero ascenso con máxima de 14 grados y mínima de 9. Y jornadas que tienden a empeorar con lluvias para prácticamente toda la semana. Temperaturas que se suavizarán con máximas alrededor de los 14 grados y mínimas entre los 7 y los 11. El Ayuntamiento contará en 2023 con un presupuesto de 77.173.538 euros, un 3% inferior al del año anterior. Las cuentas cumplirán con un doble objetivo, la protección de las personas y la reactivación económica. La Junta de Gobierno local adopta varias decisiones relativas a la zona de bajas emisiones y que tienen relación con la señalización, la plataforma de gestión y la ordenanza que regulará su total funcionamiento. Y en deportes el balomano caserío se llevó el gran derbi ante el Alarcos en División de Honor Plata. Los de Santi Urdiales se impusieron 25-20 para sumar dos puntos que pueden ser fundamentales para la permanencia. Y nuestro último minuto del informativo es para Manuel Lombo, que puso el broche final al acto de presentación del cartel de Navidad. Un acto que, como les hemos contado antes, tuvo muchos momentos de interés y sin duda la actuación de Lombo fue uno de ellos. Con él se quedan. Gracias por informarse con nosotros. Mañana más noticias de Ciudad Real aquí en su televisión municipal. Duérmete, lucerito, que ha dado la hora. Duérmete, lucerito, que ha dado la hora. Gracias por ver el video.